Bien, ahora que ya pasamos dos islas, vamos a la tercera. Pasamos la segunda, nos vamos a la siguiente isla. Uy, ahora empiezan a aparecer estos pájaros que siguen, los persiguen. Toma. Toma. Ay, son molestos. Toma. Toma. Bueno, y ahí llegamos igual. Tercer nivel. Bueno, como en todos los juegos de plataformas, no puede faltar un nivel de agua, como verán. Un nivel acuático. Como verán, está con un snorkel, Green Dog. Que en este nivel, como es acuático, tenemos que evitar, tratar de no abogarnos. No hay que tener cuidado con esos, con los peces que hay, con otras trampas, con los anzuelos. Que si tocan esos anzuelos que acaban de aparecer, si los tocan, te pescan y chau, perdés una vida. Hasta lo más gracioso de este nivel, es que aparece el perro con un snorkel encima. Muy raro ese perro. Bueno, acá, si le dan a estas ostras, pueden sacar a las perlas. Bueno, acá para poder conseguir aire, tienen que darle a esas esponjas de mar. Para poder conseguir más aire, porque si Green Dog llega a sacar pocas burbujas de su snorkel, significa que se está quedando sin aire. Y cuando las burbujas se ponen rojas, ahí te tenés que apurar. Tomá. No quiero anzuelos. Tomá. Está lleno de peligros. Este nivel, también esas anguilas, que te muerden. ¡Ay! Esos peces. Tomá, tomá, tomá. Este nivel, en un principio, siempre me pescaban los anzuelos que aparecían. No sabía que se podían eliminar, pero... Pero sí, se puede. Bueno, acá, hay que subirse a esas tortugas, para poder saltar, para poder avanzar, digo. Si nos caemos a ese pozo, perdemos. Eso que Green Dog es un surfista, pero que no sabe nadar. Eso es lo más raro. Vamos. Ah, creo que esta es la última. Sí, la última tortuga. Esta parte no es complicada. Así saltar, esas tortugas. No es difícil. Igual ya falta poquito, ya, para pasar esta fase. Sí. Sí, ahí llegamos. Sí. Llegamos al templo. Que obviamente es bajo el agua, como verán. Y porque como es un nivel acuático, por eso. Bueno, yo sé que los niveles acuáticos en los videojuegos son muy odiados, pero... Pero yo me los banco, por suerte. Hay que jugarlos sí o sí. Con este juego hay que conseguir aire para respirar. Hay que pasarlo igual. Bueno, abajo hay premios, pero no quiero pasar a ganarlos porque... No quiero perder tiempo. Bueno, que hay que darle esa estatua, obviamente, para poder avanzar. Uy. A ver... No, acá tenemos que darle a otra estatua para poder abrir la puerta porque... Esa no... No sirve. Uy, ¿ahora? Tomá, tomá, tomá. Esas estatuas también... Hay que darles porque... Tratar de que no se te acerquen. Tomá, 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 tomá. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. Sí, sí pone los ojos verdes, significa que la correcta. Esa esponja la voy a tocar después porque después no hay pagotera para poder conseguir aire. Eso que ya estoy cerca del jefe. Eh, una vida. Agarré. Bien. A esos ya los toqué. Ahora sí. A ver, por aquí, ¿qué hay? Ah, hay una estatua. Esponjas de mar. A ver, por aquí, ¿qué hay? Una caja. A ver. A ver. Bueno, eso que agarré, por ese ruido que sonó, creo que es como un continue que se puede usar para continuar, creo. No sé, no estoy seguro. Pero sirve para continuar. Porque es necesario que lo agarren por las dudas. Bueno, ahora sí. Llevamos al jefe. Otra vez estas estatuas. Voy a usar el reloj. Para eliminarlas, ah, pero No se mueven cuando destruís una Ahora sí, el super frisbee Cuidado Ahí está Si las cabezas que te tocan de esas estatuas son aleatorias Que te toca a cualquiera como jefe, eso sí Bien, ahí pasé, salimos Del agua Y nada, mustique Curacao Bueno, ahora nos vamos a la siguiente Isla Ahí está Toma Toma Son bastante Los bonus cada vez más complicados son Toma Vamos, bueno, igual ya llego Aunque tenga la barra amarilla Bien, llegamos a la siguiente isla Que es Jamaica La ciudad de Jamaica Sí Bueno, acá podemos elegir si unos patines O unos O la patineta Pero yo Voy a usar la patineta Porque estoy más acostumbrado Porque es más fácil de controlar La patineta Bueno, acá de los parquímetros Estos podemos sacar premios Uy Cuando sale Ese colibrí hay que tener cuidado Porque los ataca Veo otra vez al perro Ay, que se Sigue comiéndose todo Ah, el super frisbee Ah, desaparece cuando Cuando está del Cuando me alejo Pero bueno No pasa nada Vamos Ah, no hay nada Ah Ay, te hacen ir para atrás Por eso hay que saltar las rampas En esta parte Te hacen ir para atrás Cuando te chocas con los parquímetros Eso es lo que usaba la gente antes Para Pagar el estacionamiento Ay Una sombrilla Había Ay Ay Fui para atrás otra vez Me salga para el otro lado No, no hay más A ver Este lado Que hay Que me sale Uy Bueno, acá Hay que pasar esta dampa Pero si hacen Así Saltos Muchas veces A gran velocidad Pueden ganar puntos Ven 100 puntos Cada vez más Van a ganar Cuando hagan esto 500 puntos Yo lo voy a hacer Hasta conseguir algo Porque algo Vamos a Voy a conseguir Cuando Haga bien esto Mil Ahora Y a ver Ah 10.000 puntos Ah Una sombrilla Me dieron Por eso Para conseguir así Un arma Acá me la voy a equipar Para pasar Esas plantas carnívoras Que te hacen mucho daño Otra lampa A ver si Puedo sacar algún premio Ah No No te da puntos Qué raro Esta no se puede Qué raro Bueno Acá llegamos a la parte Del subte Sí Estamos en un subte daño Donde pasa el tren Que tenemos enemigos Obviamente Por ejemplo Esas chicas Que Atacan tirando piojos Qué raro Como enemigos Y por la maldición Esa que tiene El pendiente Bueno Acá hay que ir Con cuidado Bueno No solo tenemos Esas chicas Como enemigos También tenemos Esos turistas Que nos atacan Sacándonos fotos Ay Me golpeé Con ese Ese bloque Que me cayó encima Fuera 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 Hay que tener Cuidado Con esos bloques Que te caen Te hacen mucho daño Tomá Si los turistas Nos atacan también Por culpa de la maldición Esa que Tiene Green Dog Bueno Acá Mientras vamos avanzando Vayan despacio Por el tema Del subte Que va apareciendo Cada tanto Que nos bloquean Para que no podamos ver A los enemigos Bueno Acá En esta parte Ya no aparecen más Esos turistas Por el que Y porque Estamos con una zona Abandonada En tramos Que ahí decía Peligro Un cartel Peligro en inglés Decía Danger Esta parte Parece abandonada Más que En construcción Y sacamos Lo raro Es que sacamos Los premios De un tacho De basura Que raro Esta zona Parece abandonada Porque está llena De murciélagos Como verán Acá hay que pasar Si o si Que colgarse Yo quiero matar Este murciélago Ahí está Andate Ahora sí Bueno y por acá Un tacho Y había una vida Agarre Que saque de un tacho Que está oculto Cuidado Ahí está Tomá Tomá Si te tocan Los murciélagos Te quedan ahí Se te pegan Al igual que Las pirañas Te quedan pegados Mordiéndote A agarrar un reloj Para detener Los enemigos Ahí está Le saco muchas cosas Bien Esto quería Uy Luego le Ese murciélago Bueno acá Con cuidado Hay que pasar Hay que saltar Sobre esta plataforma Que si nos caemos Perdemos una vida Uy Esperá Bien Lo pasé Bien Esta parte Muy bien La pasé Sin problemas Sigue el perro Uy Fuera Fuera Tomá Ahí está Está del techo Sale Sus murciélagos Uy Se derrumba Esta parte Hay que pasar rápido Caen piedras Bien Ahí está Pasé esta parte Bueno Ahora Hay que patinar Eso sí Estamos por otro nivel De patinaje A agarré la patineta Porque bueno Es más fácil De controlar Aunque en el siguiente Nivel Bueno De patinaje Te obligan a usar Los patines Así que bueno No Me caí Eso me pasó Por apurado A ver A ver Bueno No por apurado Me pasó Por Por no saltar No Por ir más despacio Me pasó No Hay encima Los pinches Voy a parar A los pinches Encima Tomá Ah Llegué Bien Perdí una vida Pero no importa Genada Mustique Curacao Jamaica Amén Amén Bien